Verde luz de monte y mar Isla virgen del coral Si me ausento de tus playas brumorosas Si me alejo de tus palmas silenciosas Quiero volver, quiero volver A sentir la tibia arena A dormirme en tus riberas Isla mía, flor cautiva para ti Quiero tener libre tu suelo Sol a tu estrella Isla doncella Quiero tener verde luz de monte y mar Quiero tener verde luz de monte y mar